18 de julio 15, 16, esquina Vázquez. Desde 1958, Radio Clarín AM 580 transmite tango todos los días. Además, en las horas pares, canta el mago, Carlos Gardén. Un histórico de esta radio, además de pasar los tangos, es su locutor, Darly Martínez. Más de 42 años presentando al mago y toda la programación de la radio. Un hombre que entró a los 19 años, era mozo, era mozo de bar de este lugar. Venía a traer el café a la radio. La historia quiso que después de traer el café quedara como locutor y sea sin duda uno de los testigos presenciales de esta histórica Radio Clarín. La gente veterana, que es la que más o menos le gusta más el tango y el folklori, le va a gastar un poquito, pero siempre va a tener alguien al lado que se la sintonice y se la deje todo el día, como mucha gente sintoniza ahí y queda todo el día ahí. Entonces, está, pienso que es una solución, pero tengo mis dudas de que sea online. ¿Es viable hoy una radio que pase tango todo el día? Y yo creo que sí, porque se... Primero, que el tango se pasa de generación en generación. El tango siempre espera. Después de los 30 y pico, seguramente que... O no le gusta, pero por lo menos lo va a escuchar. Y creo que sí, y es una lástima, ¿no? De que cierre, la verdad que... Pero sus razones tendrán. Imagínate cuántas anécdotas, ¿no? Alguna que te acuerdes de... Que mi hijo, por ejemplo, se fue a trabajar a Nueva York y lo fue a esperar un tasimetrista y le dijo, para que no te olvides de tu tierra y tenía un... En aquel tiempo no salía en internet en la radio. Y le puse un cassette y le dice mi hijo, pero ese es mi viejo. Y el tipo se quería morir. No puede ser que justo este... Que sean anécdotas, hay montones. ¿Qué fue Radio Clarín para Uruguay? Y para mí fue todo. Fue mi segunda casa, porque yo... Tenía la rutina esa de ir todos los días y de acá es lejos para llegar a Montevideo. Pero fue todo, fue mi vida y bueno... Y para el país, no tener Clarín, ¿qué es? Y el país pierde. Esperemos que si no sale Clarín, que salga otra radio a... No a competir ya, pero otra radio del mismo estilo que va a tener su audiencia, ¿eh? Ojo. Su adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. AM 580 Clarín transmitiendo música típica y folclórica para la Cuenca del Plata. Y ahora, como a todas las horas pares, canta Carlos Gardel. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mis pies.